Hola, soy Cés Farré, soy artista gráfico y arquitecto y estoy encantado de presentaros este nuevo curso sobre representación del agua del mar. En seis bloques os voy a intentar contar cómo hacer una propuesta gráfica sobre este tema que creo que os puede interesar muchísimo. Hay un bloque de conocimiento de mi obra, un bloque de conocimiento de materiales, dos ejercicios prácticos y unas conclusiones. Intentar ampliar el abanico, haceros multitécnicas, es decir, a veces para pintar también hay que escuchar un poco de música, también hay que leer un poco de poesía, hay veces para pintar hay que discutir sobre cosas interesantes porque al final la pintura es un vehículo para contar cosas, al final la pintura es una plataforma donde uno puede expresarse de un modo más libre que falta nos hace y que los demás lo tengan en consideración y compartiendo todo este conocimiento podemos nacer como personas y como sociedad. Si os animáis creo que os puede ser de gran utilidad. Un abrazo a todos. ¡Gracias!